Vamos a ir a continuación a un taller que se desarrolló justamente en las casas tuteladas y que tiene que ver específicamente con el apoyo constante que tiene desde la Oficina de Inclusión. Esta Oficina de Inclusión que trabaja también con la agrupación de discapacidad es fundamental para poder desarrollar este tipo de programas y también de estar junto a quienes forman parte de las distintas instituciones. Estuvimos justamente en este lugar para mostrar el inicio de un taller detallado en madera. Ahí junto a Henry Borges, estuvimos también en esa oportunidad, vamos a conocer la nota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a quienes nos acompañan a través de Castro Municipio TV. Contarles de inmediato que nos hemos trasladado hasta el sector alto de Castro, específicamente donde se encuentran las casas tuteladas en este espacio tan especial, sin duda, de encuentro. Porque se está desarrollando un importante taller, un inicio de taller detallado en madera y que convoca a varios asistentes durante esta jornada. Para conocer más detalles, invitamos a Jasna Vargas, encargada de la Oficina de Discapacidad de Castro Municipio, para que nos cuente más detalles de la importancia y el trabajo que se está ejecutando precisamente en este momento. Jasna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos en esta oportunidad. Bueno, un momento de reunirse, de iniciar también un proceso con nuestros vecinos. Cuéntanos parte de cómo nace esta iniciativa. Bueno, mira, contarte que este es un curso detallado en madera para personas con discapacidad, es el primer requisito de personas con discapacidad. Y esta es la segunda versión, es la segunda versión que se está haciendo este detallado con el monitor ya también que lleva un tiempo trabajando con nosotros, que es don Benjamín, que es experto en este tema y que obviamente requiere también de ciertos cuidados, obviamente, porque al ser un trabajo con personas con discapacidad requiere también un poco más de atención. Así que, no, contentos de realizar este curso, de crear espacios inclusivos, que finalmente eso es lo que buscamos nosotros, de que las personas, ¿cierto?, se puedan integrar en la sociedad y qué mejor hacerlo, ¿cierto?, a través de la oficina de discapacidad, también en conjunto, obviamente, con nuestro alcalde, don Juan Eduardo Vera. Así que, hoy día empezamos, es un taller que dura un mes y medio aproximadamente, así que ahí a mediados de mayo ya está terminando y culminando este taller y, bueno, la demanda fue bastante alta, este taller siempre tiene buena acogida por parte de las personas, así que, eso, contentos de realizarlo, la asistencia es buena, tenemos dos personas también listas de espera, así que esperamos que sea productivo y que lo puedan aprovechar mucho este taller. ¿De qué manera complementa el trabajo justamente con personas con algún tipo de discapacidad, el hecho de formar parte de estos talleres? Bueno, mira, la idea de nosotros es, o nuestro objetivo final, ¿cierto?, es que las personas puedan adquirir aprendizajes acá en este taller y que puedan sacar provecho, ¿cierto?, y quién sabe puedan también tener un emprendimiento, se puedan dedicar a esto, sabemos que la artesanía es algo muy fuerte, que se trabaja acá en la comuna, así que esperamos, como bien decía, que lo aprovechen bastante y ahí de a poco vamos nosotros generando también espacios donde las personas con discapacidad puedan desarrollarse, insertarse de manera libre. Y en ese contexto, comentar también, Yasna, que tienen todos los elementos acá para poder trabajar, solamente la presencia de ellos es importante y poder llegar los días de estos talleres. Sí, de todas maneras, tal como le decía, el curso consiste solamente en llegar, porque, bueno, viene obviamente todos los materiales incluidos, las herramientas que se necesitan para este curso y como le decía, de manera también bien segura para que no ocurra ningún tipo de percance, así que es, como dicen por ahí, todo incluido, así que esperamos que sea exitoso y eso en realidad... Yasna, ¿qué nos dice la experiencia anterior? ¿Cómo estuvo este curso que se desarrolló el año pasado? Sí, este curso sí, se realizó el año antepasado, el curso de tallado en madera y mira, al final obviamente del curso vemos todos los resultados y los tallados preciosos. Sí, la otra vez, de verdad, muy maravillosos. De hecho, me regalaron uno, así que la tengo ahí en un lugar especial en mi casa y esperemos que esta vez también sea lo mismo, que puedan salir bonitos trabajos y que puedan también sacar mucho provecho de esto. Perfecto, muchas gracias, Yasna. Muchas gracias a ustedes también. Vamos a continuar nuestro trabajo a esta hora, estamos compartiendo con los asistentes a este taller de madera, tallado en madera, y queremos conversar, aprovechar un momento, vamos a sacarlo de lo que está realizando al profesor Benjamín, para quien nos comente la importancia de este trabajo y con quién nos vamos a encontrar durante los próximos días, también para entregando los conocimientos y las habilidades para los participantes que están en esta ocasión, siendo parte de este taller, reiteramos, que fue convocado por la Oficina Municipal de Discapacidad. Benjamín, si te puede acercar un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, cuéntanos parte de lo que van a poder realizar los participantes y en contexto general, ¿cuáles son los mayores cuidados que hay que tener? Te saludamos en esta oportunidad, Castro Municipio TV. Muchas gracias y gracias por difundir también este arte. Esta es mi segunda vez que yo hago este trabajo con personas discapacitadas. El primero salió muy bueno, muy excelente, y de hecho no pensé que iba a ser tan bien, porque terminaron haciendo tallados, y de hecho uno de ellos es don Víctor, que sigue trabajando en tallados y de hecho ya está ganando plata con esto. Recién estábamos conversando y le mandaron a hacer una iglesia, una capilla de iglesia, lo hizo tallado y cobró por eso. Así que muy contento, muy feliz, porque hay una persona que está lucrando con su trabajo, con lo que se hizo esa vez. ¿Y la importancia de que se puedan realizar este tipo de cursos para entregarles las herramientas, como bien tú lo dices, los conocimientos, para poder emprender? Para emprender, sí, también se puede. Es la idea que esto sea un futuro más próximo, que sea para trabajar, para poder generar recursos. En este caso hay hartas personas nuevas, el cuidado, el principal cuidado es el autocuidado, es el que no cortarse con las herramientas porque son muy afiladas, los cuchillos, los formones, tienen que estar perfectamente afilados, para que cuando se haga el trabajo no quede huella, no quede marcas. Ahora, Benjamín, tengo a mi espalda algo que, si me permiten un segundito, que es parte también de tu arte, de lo que tú vienes realizando. ¿Hace cuánto tiempo estás también desarrollando este arte que tiene que ver también con la madera? Hace 20 años y un poquito más. Estuve trabajando con Nolio Almonacique, vive en Quellón, es un personaje ya mundial, tiene trabajo en todo el mundo. Tuve el privilegio de estar trabajando con él y haber aprendido con él. Y este es su formato de trabajo. He visto otros también, aquí en Castro, en Dalcaüe, en otras partes he visto trabajos también, pero cada artesano tiene su personalidad en su trabajo. Y este netamente es de Nolio Almonacique, salí de él. Pero aparte de que yo quiero, o sea, yo seguí trabajando el arte, pero también quiero difundirlo. No quiero irme de este mundo sin que alguien más pueda seguir trabajando este arte. Así que yo feliz, contento que la municipalidad me dé este espacio para poder difundir el arte del tallado. Y hablemos también de algunas características del tallado que van a poder realizar ellos ya con su elemento, con su trozo de madera específicamente. ¿Se requiere de alguna madera en específico? Sí, el ciruelillo es muy noble para poder trabajar el tallado porque tú puedes cortar por diferentes lados de la madera. El mañío es muy duro, el alerce es muy quebradizo. El mañío es, perdón, el ciruelillo es el mejor compañero del artesano en lo que es madera para poderlo trabajar. Este es un formato que es un choro de zapatos, dentro representa todo lo que es la isla, o tres partes de la isla, que es Ancú, el Fuerte, los Palafito Castro y el velero en Quellón, por el puerto principal que tenemos acá en la isla. Entonces, aparte de aprender a tallar, lo que se va a difundir harto es imágenes, chilota, la madera va a salir de aquí y, bueno, el artesano ojalá se mantenga en el tiempo y difundir nuestro arte. ¿Cuánto tiempo dura este curso como tal? Dura un mes y medio, un mes y medio. Como te dije, la vez pasada tuvimos muy buenos resultados y espero que ahora también tengamos lo mismo. No va a ser la excepción también justamente con el trabajo que están presentes en esta jornada. Benjamín, lo felicito y lo dejamos para que siga trabajando. A todo esto, ¿los diseños los haces tú mismo ahí también para que puedan comenzar a trabajar? Tengo la facilidad de dibujar también, de hecho, con eso comencé, porque de hecho, en Noly en Monasí necesitaba un ayudante, pero que supiera algo de arte. Y justo yo andaba dibujando, hacía rostro, de hecho, ya estaba trabajando con... Me mandaban a hacer rostro en grafito y quedaba muy bien. Entonces, él me decía que necesitaba alguien que sea, que tuviera perspectiva, que tuviera los detalles de un dibujante. Pero de un lápiz, pasé a un cuchillo. Y es muy diferente, pero sí se logró, sí se logró, porque la visión estaba. Y eso es lo que él vio. Perfecto. Iremos viendo cómo va este proceso, Benjamín, y a trabajar ahora también con nuestro asistente hoy día. Vale, muchas gracias por... Un gusto, un gusto, Benjamín. Seguimos nuestro trabajo a esta hora junto a nuestro colega Henry Borges, y queremos tomar algunas impresiones de quién ha sido parte fundamental también de lo que representa el trabajo con madera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me permite saludarlos a esta hora. Su nombre... Gracias. Yo soy Víctor Aurelio y soy el Chodel. Don Víctor Aurelio. Bueno, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia y de lo que espera también de este curso. Ya, resulta que el año pasado tuvimos un mismo curso de esto con el mismo profesor, don Benjamín. Y entonces para mí, para mí por lo menos, estoy muy satisfecho de este curso porque le he sacado mucho provecho. Me ha servido mucho y también me ha ayudado, como dijera, me ha ayudado mucho. ¿Como terapia también puede ser? Como terapia, justamente. Como terapia, como sistema mental también. Sí, muy bueno. Y eso requiere mucha concentración. Ahora le estoy sacando buen provecho este... Acá, estos trabajos está bien. Falta afinar algunos detalles, ¿no? Los cursos son para sacarle provecho. Ay, podemos mostrar. Para sacarle provecho. Usted lo muestra muy orgulloso también lo que... Justamente por lo que aprendí y por el profesor también. Todos los días me acuerdo de él. Que para mí, o sea, me sirvió mucho esto. ¿Qué representa este trabajo? ¿Qué es lo que va a hacer justamente con este tallado? Si podemos mostrarlo para allá, mire, ahí está. Aquí, este es una percha de baño. ¿Una percha de baño? Una percha de baño. Entonces, acá arriba es una casita. ¿Ya? Y va la estrella. Entonces, aquí va el espejo. Ah, bien. Y aquí van los ganchitos de la percha para colgar la toalla. El elemento que sea más importante ahí para el uso de este... Elemento justamente en el baño. En el baño. Ahora, ¿qué espera de este segundo o segundo tiempo, podríamos decir? Sí, porque imparte un segundo curso para usted. Sí, exactamente. Pero espero que acá todos los compañeros que estamos aquí, los vecinos de acá del condominio, también ojalá que les sirva mucho esto porque es muy bueno, es muy productivo esto, sabiéndolo aprovechar. ¿Y usted lo ha aprovechado al máximo? Sí, lo he aprovechado mucho. Me ha ido muy bien en esto. Perfecto. Sí. ¿Algún contacto donde lo puedan llamar, se puedan... o le pueden enviar algún tipo de mensaje para hacer algún trabajo en específico? Sí, bueno, yo ahora estoy trabajando, pero con... ya tengo por ahí, como se dice, clientes conocidos en este trabajo. Ajá. Entonces, por ahí ya me contacto con ellos y ellos... he vendido muchos, varios, varios trabajitos. Hasta Santiago me ha llevado trabajos de estos. Y lo que lo tiene muy orgulloso por lo demás. Justamente, así es. Los felicito y estaremos muy atentos para ver cómo va esta segunda etapa y que siga con esa energía y que también es un tema de salud, como usted lo ha destacado. Muchas gracias a usted también y a los medios de acá de comunicación. Muy agradecido de mi parte. Perfecto, un gusto. Lo dejamos entonces para que siga trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Permítame saludarlo también, estimado. ¿Su nombre? Tulio Ollarzo Barrera. Don Tulio, bueno, primera vez que participa. Primera vez que estoy participando, Néstor. ¿Qué espera de este curso, don Tulio? Ojalá que aprendamos algo. ¿Habías hecho algo antes? No, no, no. ¿No? Nunca he trabajado con esto. He sido carpintero de todas las cosas, pero menos Néstor. Entonces, espero que quede algo en la mente. Un nuevo desafío para usted. Eso sí, sí. Los felicito también por asumir este rol. Muchas gracias. Seguimos compartiendo acá con nuestros vecinos que fueron parte también de este taller. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Su nombre? Arsenio Contreras. Bueno, ¿qué espera de este curso como tal? Yo espero que me salga bien porque el primer tallado que voy a hacer. ¿Primera vez que va a trabajar un trozo de madera? Antes era ayudante mueblista, ayudante de carpintería. Pero ya tienes algo de conocimiento, ¿no? Sí, sí. ¿Le gusta trabajar el tema de la madera, de poder hacer sus propios diseños? Sí, sí, me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Y actualmente qué está haciendo? Ahora no hago nada. ¿Y esto le va a ayudar tal vez para a futuro poder hacer algo? Sí, pues, uno aprendiendo de esto, como uno aprendió ahora otras cosas, ayudante de carpintero, todo eso. ¿Y cómo le cambia al día a día el hecho de poder ser parte de estos talleres? ¿Lo saca de la rutina? Sí, pues, lo saca de la rutina porque uno está más tan... se está entreteniendo en eso. Se activa, por cierto. Un gusto. Los felicito. Gracias. Vamos a continuar junto a nuestro colega Henry Borges, lo que está ocurriendo precisamente en esta oportunidad. Le eligieron un corazón a usted, señorita. Está muy lindo también ahí esa parte. ¿Qué esperas de este taller que te pueda presentar? ¿Tu nombre? Valentina. Bueno, Valentina, ¿primera vez que trabajas o...? O sea, primera vez tallado. ¿Primera vez tallado? Sí. ¿Y qué esperas de este curso como tal? ¿Qué te gustaría? Ah, aprender nomás. ¿Aprender? ¿Sí? ¿Y ese corazón qué te dijo el profesor que iba a hacer? No sé qué voy a hacer. Está ahí atenta como darle una forma, una especial. ¿Contenta de ser parte de este curso? Sí. ¿En qué puede ayudar en el día a día? Cuéntanos un poquito. Ah, no sé. Estar concentrada y trabajando ahí muy silenciosamente. Sí. Bueno, que te salga todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Acá, la pone nerviosa un poquito las cámaras, pero ese corazón va a quedar muy lindo. Al final lo vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer también ahí presente esa imagen. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te saludo? ¿Tu nombre? Luciano. Bueno, Luciano, ¿qué esperas de esta actividad y el trabajo en especial justamente con la madera? ¿Habías trabajado antes de esto? No, nunca había trabajado en tallado y me llamó la atención. Quería aprenderlo nomás. Quiero ver si lo podía hacer. Así que estamos acá intentando, vine a probar, a ver si podía hacer algo y dispuesto a aprender. ¿De qué manera crees tú que te va a ayudar este trabajo del tallado justamente con lo que tiene que ver con las manualidades? Bueno, a mí me gustan harto las manualidades. Yo ahora igual trabajo en lo que es manualidades, artesanías. Así que me va a ayudar para, no sé, para igual entretenerse uno en... Porque me gusta este, como este, lo que es, el arte puede ser, si se la llamamos arte. Claro. Sí, me gusta. Así que me entretiene hacer este tipo de actividades. Así que para eso. Bueno, estamos en el puntapié inicial. Luego vamos a ir viendo cómo va este proceso durante el tiempo para ir mostrando su trabajo. Te felicito. Buen gusto. Un gusto. Seguimos nuestro recorrido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos. ¿Tu nombre? Sí, Diego. Diego, ¿ya está listo tu dibujo ya o no? Siento que todavía le falta un poco... Le falta un poquito. Sí. ¿Primera vez, Diego, que trabajas en madera? En madera, sí, pero en otras clases ya estuve... Bueno, fue un poco artesanía como acabé. Ya. ¿Qué tipo de artesanía tuviste alguna capacitación? Como los hilos, los colores, hacía como espejos con eso. ¿Y cómo fue esa experiencia? Era buena. ¿Sí? Sí. ¿Y ha seguido haciendo algo lo mismo, no? ¿O te interesa seguir adquiriendo conocimientos de esto? Yo creo que fue lo segundo, más que nada. ¿Sí? Adquirir una experiencia e intentar hacer un cuadro diferente. Algo diferente. Sí. ¿En qué te ayudas a ti en el día a día de poder formar parte de estos talleres? Aprendernos experiencias, unos trabajos y realizarnos algo nuevo. Perfecto. Bueno, esperar que le vaya muy bien y estaremos muy atentos a cómo vaya desarrollando también tu trabajo. Te felicito. Gracias. Listo. Bueno, ahí estamos viendo parte de lo que tenemos en esta oportunidad. Están todos muy concentrados. Todos van a colocar su toque especial para mostrar básicamente el trabajo con las manualidades. Muy buenas tardes. Creo que está haciendo ahí también alguna decoración. ¿Que se pueda presentar su nombre, don? Luis. Don Luis. ¿Primera vez que participa en este taller, don Luis? En este tipo de taller, sí. Yo ya hice un curso de artesanía en manualidades. En manualidades, ¿ya? Por la agrupación Discapacitado Amigos de Castro. Porque nadie les regaló un curso hace como cinco años. Y a lo cual les he sacado harto provecho. Pues entonces ahora esto es para perfeccionar más el mismo trabajo que estoy haciendo, pero con más, como te explico, con más detalles. Con más detalles, claro. Claro, que es más bonito. Ir perfeccionando justamente la técnica. Dando la mano a la técnica para entregar un producto tal cual usted se lo imagina o le gustaría a alguien poder mandar a hacer, me imagino. Claro, para aprender a hacer una cosa más hermosa. Una tabla, qué sé yo, que tenga un dibujo, un palafito, o una tabla de picar carne, igual que tenga un paisaje pequeño agregado al mismo trabajo de arte. ¿Qué espera para al final de este taller? Esto al final, bueno, si tú le pones empeño, aprendes mucho y relativamente, económicamente es muy bueno. Perfecto. Hay que trabajar duro y funciona. De todas maneras, ahí está el empeño. Un gusto. Que esté muy bien. Seguimos ahí parte de nuestros participantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Bien, Orfelino. Don Orfelino. ¿Y tenemos acá también su nombre? Yo y no quiero. Ah, ya. Vamos a dejar acá a Don Orfelino, entonces, que nos pueda contar un poco también cómo ha sido esta experiencia. ¿Qué le parece este taller? Primer día estoy empezando. ¿Primer día? Sí. Ya, ahora. Así que espero que salga bien esto y para aprender más, pues. Aprender, claro. Y por qué no después poder lograr hacer sus propios diseños y poder ganar algunas moneditas, que lleguen las lucas, ¿no? Que lleguen las lucas, sí, eso es lo importante. Lo más importante, sin duda. ¿Había trabajado antes en la madera como tal? No, así de esto, no, en otras cosas, sí. ¿Como aquí, por ejemplo? Sí. Ah, ya. Pero también eso trabaja. Pero ya conoce ya también la madera, lo noble que puede ser y también que se puede trabajar. Sí. Esta es madera especial pesto, que es el bolillo. Es muy buena para hacer el trabajo de esta. Fácil de poder manipular los elementos. No se parte nada, la madera es especial pesto. ¿Cómo le cambia el día cuando está en este tipo de taller? Sí, se entretiene. Es importante salir de toda la rutina que uno está en la casa de repente y eso sirve mucho. Muy bien. Los felicito y vamos a estar muy atentos también como vaya dándose el trabajo. Siempre le doy a usted. Muy bien, un gusto. Para mí también poder compartir con usted. Gracias. Gracias también a usted. Vamos a dejar entonces. Bien, de esta manera estamos llegando al término de este primer recorrido. Tenemos también allá a nuestros participantes. Ya están trabajando acá también. Están haciendo ahí su dibujo. Ah, mira, solo está dibujando acá. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Es don Pedro. ¿Y qué? Don Pedro. No, no, pero Pedro no. ¿Sí? ¿Habías trabajado antes esto? Sí, mi figura en el caja. ¿Sí? Ahí está entonces con este diseño. Sí. Un corazoncito. Sí. Un corazoncito. Y usted tiene una manzanita por acá. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Tu nombre? Gladys Sabina. Gladys. Ah, mira, un gusto también para ti compartir contigo. Un gusto. Bueno, ¿qué te parece este curso? Bien, he llegado acá al hogar, a la escuela y estoy bien y me he pasado pura fiesta acá igual. Lo has pasado bien y también con desafío de hacer tu propio diseño, ¿no? Sí, y no me lo hizo el profesor. El profesor. Sí. Y ahora están ahí dando la instrucción, así que te dejo para que puedas también... No, y tengo que trabajar encima. Muy bien, pues. Harto. Harto. Harto apoyo. Bueno, ahí vamos a ir viendo después tu trabajo, ¿eh? Te felicito. Muchas gracias. Ahí también estamos con nuestros vecinos. Nos vamos a quedar también con esa imagen ahí también de lo que está realizando. Y nosotros nos vamos a despedir de este punto porque acá el profesor Benjamín está buscando la atención también de sus alumnos viendo la técnica. Y como él decía, mucha precaución justamente en el momento de la manipulación de los elementos y vemos cómo la madera ya va tomando forma. Lo importante es la técnica de lo que está ocurriendo justamente en esta oportunidad. Así que los dejamos justamente con esta imagen para destacar justamente este taller detallado en madera y al final de esta actividad esperamos poder tener los resultados de lo que ellos han logrado con su esfuerzo y su permanente interés de ser parte de estos encuentros. Entonces, nosotros los dejamos invitados para que sigan a través de Castro Municipio TV para continuar con nuestra programación. Bien, ahí destacamos entonces el trabajo que se desarrolló con la oficina de discapacidad que lidera justamente la Municipalidad de Castro para nuestros vecinos que iniciaron este primer día de taller para lo que se va a desarrollar durante el mes de abril. Así que estaremos muy atentos cómo se va dando esta dinámica.